El opositor Wilmer Azuaje, encarcelado en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, pasa su encierro sentado en el piso y encadenado a una escalera de metal. Varios medios venezolanos y cuentas de redes sociales comenzaron a divulgar desde anoche la foto de Azuaje, diputado a la Asamblea Nacional por el occidental Estado de Marinas, detenido desde el 2 de mayo. La gráfica la reveló su esposa Kelly García a través de su cuenta oficial en Twitter. Tras su arresto, el opositor inició una huelga de hambre el 25 de junio. La esposa de Azuaje indicó en su cuenta de Twitter que Venezuela y el mundo deben repudiar las violaciones a los derechos humanos de Wilmer Azuaje luego de 70 días de secuestrado. Notimex